Buenas, soy Alejandro, bienvenidos a un tutorial de UDK realizado por PhoenixDiscount. Vamos a ver cómo crear un material simple. Vamos a ir al Content Browser y en cualquier sitio donde no haya nada, hacemos un botón derecho. Buscamos New Material. Nos pide el nombre del Package, podemos poner el Package o Mis Cosas. En Grupo, vamos a crear un grupo que se llama Materiales. Y el nombre del material pondremos el que queremos crear, pondremos un muro. Ok. Esta es la interfaz de materiales. Cerramos. Y ahora necesitamos importar una textura. Vamos a importar. Me voy a Imágenes, que es donde la tengo. Cogeré el Wild Textura y Difuse. Pondremos Muro 2D de nombre y en Grupo pondremos Texturas. Ok. Bien. Vemos que tengo una textura de piedras. Si damos doble clic, nos sale las propiedades del material. Donde visualizamos, vemos las medidas y sus propiedades, para las que sirven para ajustarla según su uso en el material. Cabe decir que tenemos que tener en cuenta que para importar un material tiene que ser un múltiple de 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 512. 512. 1024. 1024. 1024. 1024. 1024. 1024. Si no, UDK no lo importará correctamente. Los formatos que acepta UDK son principalmente los APB, APX, BID, DAE, etc. Los mejores que acepta UDK son los TGA. Vamos a cancelar. Bien, abrimos el muro, vamos a la textura, seleccionamos y la arrastramos directamente hasta acá, hasta el editor de materiales. También podemos hacer un botón derecho, texture, texture example. Al tenerla seleccionada en el Content Browser, nos agrega directamente la misma. Voy a borrar esta. Para crear un material simple, vamos a conectar la textura sample al diffuse. Diffuse lo que hace es mostrar el color sin sombras ni grabados ni nada. Simplemente muestra la imagen implantada. Como podéis ver, da muy poco realismo. Para ello, necesitamos agregar un normal. Normal lo que hace es coger un mapa UV o los canales RGB para generar una profundidad en este material. El cual le da un efecto un poco más realista, un poco 3D. Como no tenemos ningún programa que nos pueda generar esta capa, que los hay, como el Pixplant, por ejemplo. Los mismos editores en 3D, tras un mapeo, podemos sustraer también una capa UV. Pero esto es una imagen sacada de internet. Así que lo que vamos a hacer es coger un Control-C, Control-V. Lo pondremos aquí abajo. Y ahora necesito sustraerle a esta unas coordenadas. Vamos a buscar New Derive Normal Z. Le pasamos el negro y automáticamente nos genera una sub-UV. Entonces las propiedades. Vamos a intentar complicar la cosa. Vamos a generar otra capa de sub-UV. Y con un matemático vamos a multiplicar estas dos texturas. A ver si nos genera. Y vemos cómo nos genera una profundidad mayor. Podemos jugar con los diferentes canales. A ver cuál pasa un tono que nos dé más profundidad, más realismo. Yo me voy a quedar con el azul. Que lo deja bastante real. Vamos a coger estas cuatro. Vamos a tirar para abajo. Porque ahora quiero darle una rugosidad a esta piedra. Nos vamos al Content Browser. Al Assets. Texturas. Vamos a buscar una de tipo Rock. Con doble clic vemos las propiedades. Y vemos si nos podría servir. Esta es una. La vamos a llevar. Vamos a ver si encontramos otra. Perfecto. Esta tiene el otro canal que busco. Cogeremos estas dos. Con el múltiple. Control-C, control-V. Fusionamos la A y la B. Con un control-V. Cogemos otro múltiple y juntamos la A del muro y la B del otro canal. Lo ponemos en normal. Es que la verde genera demasiada rotura en el material. No queda mal. Pero no es lo que estoy buscando. Puesto con las sombras. Las deja muy mal. Así que. Juntando la A y la B. Que son las mismas. Me genera. Un poco más. De profundidad. Podemos jugar. Con diferentes canales. Para ver. De pasarle. Diferentes. Tonalidades. O. Aumentarle. Un poco el efecto. Podemos usar multiplicadores. Como antes. Y aquí al final vemos. La textura de V. Como quedaría. Bueno. Ahora vamos. Vamos a pasarle a las coordenadas de textura. Esta. Le vamos a decir que es de. 5. 5 por 5. Esto. Lo pasamos acá. Y lo que hace. Es multiplicarnos. A las coordenadas. De 5 por 5. Se lo pasamos. A todos. Para que se ajusten. Y. Tenemos un material. A este material. Le falta un especular. Que el especular. Pasaremos. El canal en rojo. Lo que hace. Es darle un brillo. A la piedra. Al material. Vemos. Aquí abajo. Vamos a poner redonda. Para que veáis. El brillo. Pasáramos el blanco. El brillo se aumenta. Considerablemente. Vemos como. El material tiene un brillo. Mucho más elevado. Lo mejor. Es en vez de usar. Uno de los canales. Rojo, verde y azul. Es. Coger. Una textura. Como la sample. Pero de momento. Lo vamos a dejar así. Vamos a coger el material. Y vamos a importarlo. Bien. Tenemos el material puesto. Vemos como refleja bastante cantidad. Y. El material. Se ha aplicado. A la pared. Incluso así. Actúa así. Porque es. No una pared normal. Es un meshe. Si cogiéramos. El editor. Y agregamos uno. F5. Ponemos que es un tipo plano. Y vamos a escalarla un poco. Vemos como. En los actores simples. Podemos ajustar de las texturas. Al ser un meshe. Se coloca. Se coloca. Según. Ha sido creado el meshe. Mientras que los actores. Podemos modificar sus propiedades. Aplicamos. Bien. Y aquí podemos ver. Como el material. Queda mucho más realista. Y ajustado. A lo que necesitamos. Mediante. Recordemos que mediante. El texture coordenadas. Podemos ir ajustando. Los valores. Del material. Y este iría cambiando. En el objeto que hemos puesto. Voy a hacerlo más. Bien. Vemos como se van aplicando. Los cambios. Y con este. Podemos ajustar. Perfectamente. Las medidas. Al objeto. Que estamos. Usando. Hasta dar. Con las medidas. Que nosotros deseáramos. Aplicar. Hasta encajarlo. Y texturizarlo. Perfectamente. Nuestro nivel. Espero que os haya gustado. Que os sirva. Antes de nada. Especificar. Que esto es un material. Estadar. Simple. El material del landscape. Se diferencia. Se diferencia. Vamos a poner el nombre normal. Se diferencia. Porque contiene. El layer coordenadas. Y el width. Estas son las coordenadas del mapa. En el layer width. Este. Son las capas. Que va a tener. Nuestro material. Especial. Significa. Que si vamos a tener. En nuestro mapa. En nuestro landscape. Una textura de tierra. Una textura de piedra. Una textura de hierbas. Una textura de arenisca. Cada uno. Cada layer. Es una capa. La cual. Le programamos. Con un nombre. Y vamos linkando. Los materiales. Directamente. Todo al diffuse. Y cada capa. Va conectada. Al layer. Un layer. Va a otro layer. O sea. Este layer. Iría a este. Y así consecutivamente. Hasta que el primero. Llega. A su correspondiente diffuse. Eso es un material. Para el landscape. El cual. Cuando le pasamos. El material. Acá. Después de crear. El landscape. Al crearlo. Podemos ponerle. Unas texturas. Esas texturas. Son. Las creadas por allá. Y las capas. Son las creadas. En el material. Que veremos. Más adelante. Muchas gracias. Hasta el próximo. Vídeo tutorial. Bien. Más adelante. No.